Los organizadores del evento destacaron el éxito de la primera parada, que contó con centenares de participantes de diferentes municipios del departamento, lo que anima a no desfallecer. Niños de San Gil que viajaron hasta Bucaramanga, niños de Barranca Bermeja, para participar en este certamen, en este circuito infantil de tenis. Realmente fue muy positivo, los niños muy contentos y se logró el cometido, que pues quiera buscar los espacios, generar estos espacios para que los niños empiecen a afogarse y empiecen a competir en nuestro departamento y en esta disciplina que es el tenis. Una de las principales novedades para esta segunda parada será la conferencia virtual que ofrecerá Fabiola Zuluaga, con énfasis en los nuevos retos del tenis infantil. Es una iniciativa muy muy bonita, participar en eventos de tenis es muy especial, competir es chévere, pero lo importante es tomarlo como el juego que es, pasarla rico, hacer deporte, compartir con amigos, hacer nuevos amigos. El Santander Tenis Club espera que con estos encuentros los deportistas adquieran mayor fogueo y experiencia para futuros certámenes nacionales e internacionales. Resaltar que este circuito ranking kit Santander quiere recoger los diferentes semilleros de los diferentes clubes y de las diferentes academias para llevar esta disciplina del tenis a nivel nacional, por eso estamos realizando estas siete paradas, para poder identificar las semillas o los niños más destacados de los diferentes clubes y poderlos llevar a este tipo de evento. Para los interesados en participar de esta segunda parada, aún lo pueden hacer en la página web del Santander Tenis Club.